Hola, 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 aquí estoy de nuevo, después os haré un vídeo con mis puntas fatales, pero fatales, pero yo las cuido bastante, o sea que el tacto y el brillo no está bastante, el pelo no está opacado ni mucho menos, pero las puntas que me hace falta un recorte ya, pues están para arriba. Pero yo tengo el pelo bastante suave e intento mantenerlo así, porque si no, malamente. Os haré una rutina del pelo, pero a consecuencia de los milus, esto es, ya lo dije en el vídeo anterior, el quistecito benigno, que tienen la mala idea, se corresponden con una enfermedad, que yo mismo la tengo, una especie de alergia. Falta la confirmación. Ahora cuando pase agosto iré al dermatólogo otra vez, se lo plantearé. Os voy a enseñar productos nuevos que yo estoy incorporando a la rutina antes de que esto empezara a molestarme muchísimo, a la vista y al tacto y a la madre que lo parió. A la rutina de mi, de mi rutina facial de mañana y de noche. Pues empezamos. Yo por el día, lo que hago, es de piel secas a mixtas, es lavarme con esto. Con el líquido facial, con el jabón. Debo traslizármelo con el tónico, que no me salía la palabra. Y pasarme la crema, equilibrante e hidratante. Os digo que me va a pasar lo mismo, me pasa lo mismo con la rutina del día que con la de la noche. Y de ahí a un rato, pues me pongo aceite de salicílico de esta gama, que la tiene Primori Maggialia. ¿Vale? Es que hace tiempo que lo he tenido y no... No sé por qué no le he hecho vídeo. Veis, ya hace tiempo porque va por aquí aproximadamente. Es una línea de cosmética, más bien de sustancia, ácido salicílico, ácido alfa y leipoico. Que son para el cuidado del rostro. Y la tiene Maquillalia Primor. Los dos son baratos, en los dos sitios los dos tiene barato. Y yo estoy muy contenta. Me he hecho ácido salicílico en esto. Reacciona. Hace una sensación farsa después de hacerme todo esto. Esto durante el día, os digo, ¿vale? Y me he hecho retinol al 1%. Que está aquí. También tengo esto bastante vacío, aunque parezca que está lleno. Retinol al 1%. Y aquí están los ingredientes. Bueno, no me gustan mucho, tienen silicona. Pero de la silicona es un problema, porque la silicona... Lo que yo hablo, lo que respeta al cabello, a mi pelo le gusta la silicona. Y no se pone bien a no ser que le eche silicona. Entonces, esta es mi rutina de una, ¿vale? Después, por la noche, hago lo mismo. Con estas dos cosas. Después, me doy con el tónico de Colistar. Como último paso. Para equilibrar un poquito los granos y sesos feísimos, los quitesitos. Y después me doy con la crema de Colistar. Decirlo que los dos tratamientos son buenos. Lo que pasa es que esto tiene una puñetería. Te da una falsa sensación de que se han escondido. Porque después tú tocas y están debajo. Tienes una falsa sensación de ocultamiento. De que esto se ha escondido. Y cualquiera de los dos, pues no me está aportando el 100% porque remedio no tiene. Pero para el resto de la piel, quería comentaros el tratamiento. Porque sí me están aportando bastante nutriente. Nutriente tanto el Clinique, en tres pasos. Mixtas o grasas. Mixta o seca. Me está viniendo muy bien. El tres pasos de Clinique. ¿Cómo? A ver un momentito, por favor. No falla que estoy aquí. Que estoy haciendo una cosita que nadie puede hacer por mí. A desesperarme. Es que estoy... Dándole para colgar el vídeo de antes. Tanto el Clinique, en tres pasos, me están dando muy buenas sensaciones. Muy buen cuidado de aquí para abajo. Ya os digo, es muy bueno una cosa como la otra. Pero... Y el tratamiento de colistar nocturno. Acompañado de mascarilla de limpieza y mascarilla de cuidado. Mascarilla de limpieza son aquellas, por ejemplo, del carbón activado. La de la arcilla. O sea, ese tipo de mascarilla. Que después de ponerse una de esas, lo suyo es ponerse otra de crema. De normal. Son lo suyo. Nunca debemos de poner una mascarilla, por ejemplo. Yo nunca me lo pongo una mascarilla... A ver. Así que vayáis viendo el otro videíto. Mientras que yo me... Estoy aquí. Espérame un momento, ¿vale? Un momentito. Ya estoy aquí. Bueno. Pues, tanto colistar... Como... El retinol me está viniendo de vicio. De aquí para abajo de la piel se nota un cambio. Que a mí me está encantando. Y el ácido salicílico, pues, hace esa sensación... De... Que oculta... Parece que se han ido los... Quistecitos. Pero no. Porque no son granitos. No me lo he hecho mucho. Porque como no son granitos. A no ser que tenga un... Un cuerno que parezca un unicornio. Y se me salga un grano. Sí me lo he hecho. Viene en cuenta gota. Porque a los granos sí le viene bien. Y me lo seca rápido. Rapidísimo, vaya. ¿Lo veis? Viene con su cuenta gota. Y me lo seca rápido. Pero... Lo que respecta... A esto, pues, no. ¿Qué decir? O que me tiene muy mosqueada. Y que me tiene muy cabreada. Más que nada porque es molesto. Anoche estaba viendo la tele y estaba... Yo sé, con la misma mano estaba haciéndome así. Y esta mañana tenía ahí una pupita. Una costrilla chiquitita. ¡Ah! Una cosa horrible. Así que os quiero recomendar... Estas... Estos productos que os he enseñado. Porque yo creo que a más de uno... Esto palo grano... Lo mío. Retinol. Ante cualquier tratamiento de... Que ustedes usáis en vuestra rutina mañanera o vuestra rutina de noche... Retinol es importantísimo. Si es lo que he hecho de día como si es lo que he hecho de noche. Yo lo he hecho de día. Porque el coli está de noche por la noche. Y después la rutina tres pasos de Clinique. Que a mí... Yo había probado otra pero no era de mi piel. Era de piel... Otro número de esta rutina. Y no me gustó nada. Nada, nada, nada. Pero esta de piel seca a mixta. Sí me gusta. Por eso os digo. No fíen mucho de esto. Porque esto no... No puedo hacer nada. Que quiero demostrar lo que es que yo no quiera. Que no puedo hacer nada y... Y que no es cuestión del pelo. Es un desequilibrio. Que viene entroncado una enfermedad. Que no sé cuál será. Pero... Me han comentado eso. Y... Ahora cuando pase... Todo lo gordo de los follones de la... Esta de los... Del mes de agosto. Que es un rollazo. Perdón. Que no me quedo quieta. Entonces os quería enseñar estos productos. Mostrar estos productitos. Y si alguna tiene algún problema. O alguno tiene un problema. Pues deciros que el retinol es que nunca os falte. Es una concentración muy bajita. Al 1%. Pero yo creo que es suficiente. Salicylic Acid Solution al 2%. Tampoco está muy alto. He leído acerca de estos dos ácidos. El ácido retinase. No me sale el nombre. Y el ácido salicylico. Y son muy importantes. Y muy buenos en la... El cuidado facial. En pieles con las imperfecciones. Y en pieles normales. El aporte de retinol es muy bueno. Así que nada. Os enseño esto. Porque os lo quería mostrar. Hace ya bastantes días. Hace ya bastantes días. Yo no sé por qué no. No lo muestro. A mí mismo me estoy viendo en el otro vídeo haciendo... Porque no me gusta. Porque no me gusta. Porque no me gusta. Porque me siento incómoda. Porque ya que soy frentona. Encima tener la frente llena de cositas. Me molesta. Y ya está pues. Estos son mis productos de rutina. Mañana es la rutina nocturna. Espero que os hayan gustado. Que me regaléis un like. Por favor. Me hace mucha ilusión. Que os suscribáis si queréis. Que sí que queréis. Seguro. Al canal. Hoy si puedo traeré una sorpresa. Es que no sé si me ha dado tiempo. Y que... ¿Qué más? ¿Qué más? Compartir el vídeo en redes sociales. Si os gusta. Hoy si puedo os hablaré un poquito de mi pelo. Y os haré una rutina. Algunos datos de mis rutinas capilares. ¿Vale? Es que eso. Una cosita. Las canas no se pintan. No. Porque mire que yo llevo. Mirad que yo llevo decolorante en el pelo. Desde que en agosto no me gusta. Ni en julio me gusta. Pintarme el pelo. Porque llevándolo lo más natural posible. Durante estos meses. Tan agresivo. Con el sol. Tan amenazante. Es lo mejor llevarlo lo más... Lo más tranquilo posible. Y el pelo... Pues... Es enredado, limpio y cómodo. Yo como muchas chicas que llevan el pelo rubio. Soy una persona que donde es más cómoda se siente cuando tiene el pelo mojado y suave. Es cuando más cómoda estoy cuando van pasando los días y el pelo se empieza a opacar, a poner sin color y el tacto más difícil y el peinado más difícil cuando menos me gusta. Intento llevar la rutina pero yo soy muy mala. Ayer lo comenté ya que yo para el pelo soy muy dañina y muy bestia. Yo me lavo el pelo todos los días. Sí. No lo recomiendo porque a mí todo el año se me está cayendo el pelo. Usa tinte, me tire cuatro meses sin irme en la peluquería o me tire cuatro meses sin tañirme en casa. Da exactamente igual. Como se me tira o se ir. A mí el pelo se me... El tinte lo da. Te pone el pelo fosco o encrespado o feo. Entonces mi gran aliado... No sé si lo voy a ir adelantando. Mi gran aliado está haciendo este. Bueno, yo uso mucho ese aceite tanto para la cara como para el pelo, ¿eh? Este, la verdad es que tiene ya su tiempo. Y como nada más que hay que echarse un poquito aquí en el hueco de la mano, pues yo este aceite óleo milagroso de Garnet Fructis, que sé que son silicona pura, lo sé. Pero... Es que el pelo si no, no está bien. Esta es una parte del milagro. De que se vea más normalito. Y en otra parte pues solo es cuidado durante el baño y... Y después del baño y eso. En la rutina de capilar lo hago a parte suela, ¿vale? Porque merece un momento para ella sola. Oye, que si os gustó el vídeo, dedito arriba. Me lo regaláis por favor un like. O suscribís si aún no estáis suscritos. Y... Bienvenidos a los nuevos suscriptores. A ver... ¡Tengo 551 suscriptores! ¡Ja! 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 ¡Gracias! Eh... Hoy quiero recordar a alguien especialmente, quiero mandarle un saludo. A una hermana compañera de... De dolor. Cuando yo hablo de esto, hablo de personas que han pasado... Un momentito. Que han pasado la misma situación que yo debe. Y se han visto la misma... Situación que yo... Que es perder a un hijo. Son otras personas de otro mundo. De otro... Personas de este que nos pasa esto, nos convertimos en... Personas de otro mundo. Somos fuertes, somos... Hasta que se nos va la fuerza. Y quiero... Hoy... Hablar especialmente de un canal... Que todas... Perdón. Todas y todos conoceréis. Al que os recomiendo ir ya, pero ya, ya corriendo. Que es el canal de Manny Buitrago. Nuestra salerosa cordobesa. Padeció un hijo. También creo que ahora en septiembre va a ser... Uno o dos años. Tengo que dos. Y... Ella es una chica estupenda. Muy fiel. Ha hecho muchos amigos. Me ha dado saltar la lágrima. Ha hecho muchos amigos porque lo merece. Porque es muy simpática. Porque es muy generosa. Muy estupenda. Y que no suene todo peloteo. Porque no tiene ningún sentido. ¿Vale? Te suena lo que es. Un apoyo incondicional. Porque... Tanto ella como yo sabemos como nos encontramos. Yo fui... Víctima de una gravísima enfermedad con un deterioro de mi hijo brutal, abismal. En la crónica de una muerte anunciada, parafraseando a Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada hacía mucho tiempo, Desde que los médicos me dijeron, siéntate, sentaros y esperar que vuestro hijo va a morir. Sin embargo, mi querida compañera y sin embargo amiga Mari Buitrago, pues, se enfrenta a la muerte súbita de su hijo. Que no sé cuáles de las dos cosas son peores. No sabría decirlo. Porque esto es también terrible. Ahora estoy bien y después de momento desaparezco del mapa. O sea, yo no me arriesgaría a decir cuál de las peores muertes es más gorda. Su hijo era grande, tenía 21, creo 22. Es que estoy haciendo datos de memoria, ¿eh? Y mi memoria va justita. Mari, si ves el vídeo y ves algo que no he dicho bien, por favor, no dudes en ponerlo abajo. El tema es que pase de la forma que pase, perder a un hijo, es una auténtica faena. Una auténtica faena que nos hace admirar a los padres que hemos perdido a un hijo. El mundo con distinto ojo. Nos hace apreciar más las cosas, los pequeños detalles. Y a despreciar las tonterías. Por lo menos en mi caso. Y a despreciar las pesadumbres innecesarias. Entonces, diréis que pesada porque ya el último vídeo... Pero yo voy a seguir hablando de la muerte de mi hijo. Yo voy a seguir... Hablando de la enfermedad de mi hijo. Voy a seguir diciendo lo que me pasó. Porque no pongo ni quito una coma. Porque no es real. Si dijera otra versión, estaría andando en la ciencia ficción como el libro. Y aquí nada, fue de ciencia ficción. Fue absolutamente real. Que muchas veces la realidad supera con creerse a la ficción. Entonces, es esto. Aparte yo tengo una mala salud de hierro. Aparte, bueno, mi marido no anda bien con problemilla. Que no son demasiado graves, pero sí que son demasiado dolorosos. Entonces, es esto. Os invito a su canal, Maribu y Trago. Tal cual. La ponéis. Se llama María Jesús. Pero ella se ha puesto María. Es una mujer encantadora. Os invito a verla. De verdad. Quiero dejar en este vídeo este recuerdo. Y hay otra persona que... Quiero reseñar en este vídeo y no olvidarme de ella. Quiero mandaros al canal de Pamela. Las compritas de Pir. Una linda chica. Que... Que es muy competente. Que es muy simpático. Que es muy amable. Y que... También siento... Muchos sentimientos compartidos con ella. Para nuestra desgracia. Y me gustaría que fuera a ir a visitarla. Porque... En su vida también ha hecho incursión la depresión. Y desde luego la depresión es una buena faena también. Y nada más que por lo buena que es haciendo vídeos. Por lo simpática. Y por echarle una mano de ánimo. Ir a su canal. Por favor. De verdad. Y... Dos chicas. Dos situaciones. Pero mucha fuerza en los dos canales. Mucho buen contenido. Y nada. Y nada. Y a mí que no paréis de venir. Que soy 551 suscriptores. Que estoy que flipo. Que ojalá YouTube no me quite suscripciones. Porque me muero de la pena. Y os quería comentar esto. Nada. Dedito arriba si os gustó el vídeo. Si queréis compartirlo en redes sociales. Y suscribiros si aún no estoy suscrita. ¿Vale? Aquí estamos. No estoy blanquita porque no tengo yo muchas ganas de verano o de este año. Y aparte no quiero que me den la cara. Besotes.